En el Consejo Escolar lo llevamos a Jonathan Monge. Jonathan es un profesor de ajedrez, un juez también de ajedrez, una persona que tiene esa mirada, que tiene que tener esa parte importante de lo que es este juego tan interesante que es el ajedrez, cómo se puede involucrar y cómo se puede ir haciendo mella en lo que es la educación. En ese contexto después nos acompañan un montón de vecinos y vecinas, como te decía, que queremos lograr que Junín podamos tener las cosas que son sencillas, aunque parezcan demasiado sencillas, es ese voz que queremos llevar, esa voz que queremos llevar al Consejo Elebrante y preguntarnos, como nos preguntan cotidianamente a través del Facebook, a través de pasar por la casa del pueblo, de encontrarnos en los barrios, ¿por qué Junín no tiene una línea demarcada para que nosotros podamos cruzar la calle? Aunque sea con pintura látex, ¿por qué no lo tiene? Esta es la gran pregunta que nos hacen, ¿por qué no empezamos en este año y medio de gestión difícil, dura, a poder reciclar o a poder poner la basura que es de un lado la que se recicle y la otra que no? Digo, cosas que son muy sencillas, que resuelve el tema Junín. ¿Por qué la salud? ¿Por qué nosotros tenemos que hablar de saldita? Cuando en realidad no es saldita la salud, no es una cosa diminutiva. La salud es una atención primaria de la salud. Y nos preguntan, ¿por qué los médicos no están en la saldita? ¿Por qué Junín avanza fuertemente con la obra pública nacional y provincial? ¿Pero por qué no podemos hacer nada con el dinero nuestro? ¿Con el dinero que nosotros pagamos de las tasas? Entonces, esa pregunta nosotros la queremos llevar al Consejo Deliberante. Esa pregunta sencilla de ese vecino y vecina de la ciudad, donde hemos buscado candidatos de todos los puntos cardinales de la ciudad y de nuestro partido, para que podamos estar en el Consejo Deliberante dándole esa voz que tanto necesita.